No ver este video completo es perder dinero, porque en el mismo te daré aplicaciones nuevas para ganar dinero con tu celular y los mejores trucos para ganar más dinero, más rápido y con menos esfuerzo. Cuando no vengo a darte soluciones mágicas, solamente te traigo lo que funciona para ganar dinero extra. Por cada aplicación que vas a ver, he probado de 8 a 10 aplicaciones que no funcionan, dedicándole largas horas al proceso de encontrar las mejores aplicaciones y los mejores trucos para sacar la mayor cantidad de dinero en el menos tiempo posible. Los resultados de esta investigación son este video. Aplicación número 1. En el puesto número 1 tenemos esta aplicación de CasNinja. Ojo, todos los enlaces que voy a estar mencionando los puedes encontrar abajo en ese primer comentario que dice fijado. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Si para descargar la aplicación utilizas un enlace de invitación, te van a estar dando aquí arriba 100 puntos y la habilidad de poder retirar tu dinero activada. Te voy a mostrar las tres formas mías favoritas de ganar dinero con esta aplicación. Lo primero que vas a querer hacer es, ves este avatar aquí, haces clic y luego donde dice el lenguaje, vas a poner francés si te sientes aventurero o español si quieres entender la aplicación. Vamos a empezar a ganar dinero por lo más fácil y efectivo y es aquí donde dice jugar juegos. Vas a hacer clic, esto te va a mostrar diferentes aplicaciones que como ves aquí, te van a dar unas monedas por cada minuto. Ojo, que la dejes abierta. Lo único que tienes que hacer es clic en el botón de play now y estas aplicaciones las vas a dejar abiertas y te van a dar unos puntos por minuto. Esta te va a dar 67, 25, 28, 103. Solamente haciendo esto vas a poder retirar tu dinero. Larga vida al reggaetonero. Pero no lo vamos a dejar ahí. Me tienes con ansiedad, Watson. La segunda forma extremadamente fácil de ganar dinero con esta aplicación es, ves donde dice ver videos, haces clic y aquí tienes dos opciones. Número uno por ver anuncios y número dos por Look TV. Si haces clic aquí donde dice Look TV, se va a abrir esta página y aquí puedes seleccionar cualquier video. Por ejemplo, voy a seleccionar este aquí. No importa cuál video selecciones, solamente por dejar estos videos corriendo sin tú tener que hacer nada. Tu balance aquí arriba se va a aumentar. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¡Oh, eso está fácil! Y aquí te va un super mega tip. Estos puntos que ves aquí arriba no son 10 puntos en la aplicación, sino que se multiplican por 6. Te muestro. Tocando aquí donde dice puntos, luego haciendo clic donde dice Ready Meal que es sacarlos. Cuando selecciono nuestra aplicación que es esta de Cash Ninja, fíjate que 10 puntos en esta página son 60 puntos en la aplicación. Lo que significa que al llegar a 2300 puntos aquí, nos van a estar dando un dólar en la aplicación. Pero más adelante te muestro eso. Lo bueno de esto es que no tienes que hacer nada, solamente dejando el teléfono ahí vas a ganar ese dinero. La tercera forma fácil de ganar esos puntos es, fíjate donde dice Mantente actualizado. Tocas aquí y te van a dar estos puntos solamente por seguirlo en estas redes sociales. No puedo ganar más dinero con esta aplicación. El efecto secundario de utilizar esta aplicación es lo siguiente. Al hacer clic aquí, vas a ver que por los puntos que vas coleccionando cada día al utilizar la aplicación, tienes otro chance. Cuando este tiempo llegue a cero, te van a estar dando también monedas extra por los puntos que acumules en la aplicación. Y no es solamente al primer lugar ni al segundo lugar, mira cuántas personas aquí le están dando puntos. La última forma efectiva de explotar esta aplicación es, fíjate donde dice Tarea, vas a hacer clic aquí. Y aquí están los diferentes muros de oferta, esto varía según el país en el cual tú te encuentres. Si te salen estos que estás viendo aquí, te voy a decir cuáles son los más efectivos en mi experiencia. Número 1, haz clic donde dice Lootably y aquí vas a bajar. Y estas que ves que dan 1000 puntos o menos, son las más fáciles con las cuales puedes coleccionar puntos para que puedas retirar el mismo día. El segundo muro de oferta que te recomiendo es este de OfferToro. Por ejemplo, por descargar esta aplicación y registrarte, te van a estar dando un dólar. O sea, retiras el mismo día también. ¡Platica papá! El tercer muro de oferta que te recomiendo es este de Ajet Studio. Donde puedes encontrar cosas como por descargar este juego y jugar, te van a estar dando dos dólares. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Cada 24 horas, los puntos que vayas ganando se van a convertir en dinero real. ¿Dinero real cuál puedes retirar? Haciendo clic aquí en esta billetera. Y luego aquí donde dice Redeem Now. Aquí seleccionas tu país y aquí pones tu correo de PayPal donde quieres que te envíen tu dinero. Luego vas a ver que el mínimo a retirar es un dólar y el máximo 10 dólares. Voy a seleccionar 10 aquí. Y luego aquí donde dice Redeem Now, que es sacar tu dinero. Y te dice que has retirado con éxito. En mi experiencia, esta aplicación te pone dinero en tu cuenta de PayPal en unos minutos hasta máximo 24 horas. Esto me lleva a la aplicación número 2, Walson. No te muevas, tengo mucho que mostrarte aquí. Si estás buscando ganar dinero extra. En segundo lugar, tenemos esta aplicación de Ocean Mash 3. Ahora, tengo varias cosas que quiero decirte aquí, Walson. Wow, ¿por dónde empiezo? Bien, voy a empezar por decirte que esta aplicación, cuando la empiezo a utilizar, todo me indica que es scam. Y te la voy a presentar como scam. Sin embargo, en solamente minutos logré retirar dinero de esta aplicación. Pasó algo también que te voy a decir ahora con un truco que le apliqué. Más adelante te lo voy a enseñar. Pero en esos minutos que la estuve utilizando, pude retirar y me pagó al instante. Y quiero que hagas lo mismo para que puedas retirar tú también. Te lo digo, es una aplicación que no confío, pero que me pagó. Así que tengo ese conflicto. Pero igualmente la misión tuya aquí es venir a mí para que yo te muestre cómo ganar dinero y ganar dinero con esta aplicación. Vamos a hacerlo bien. Lo primero es descargar la aplicación. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Fíjate aquí cómo le saqué 10 centavos a la aplicación. En solamente minutos te voy a mostrar cómo puedes hacerlo tú. Al entrar a la aplicación luce de esta manera. Fíjate que mi balance es cero. Y lo que estamos haciendo aquí es seleccionando los cuadritos que tengan el mismo color. En este caso selecciono estos aquí. Mientras sean tres o más, puedes tocarlos. No te vas a querer mover. Más adelante te voy a enseñar algo que me pasó con esta aplicación cuando le empleé un truco. Y eso es todo lo que estamos haciendo. Tocando los cuadritos del mismo color. O sea, más sencillo que esto. Esto estaba a prueba de brutos. Más sencillo que esto no existe. Si te preguntas cuántos cuadritos debo reventar, aquí arriba te lo dicen. Al tocarlo, fíjate cómo bajan. Me queda solamente uno. Y ya. Los completé. Ahora fíjate lo que me dice. Por eso es que empiezo a pensar que es scam. Dice que al hacer clic aquí me van a mostrar un anuncio perfectamente abierto. No tengo ningún problema con eso. Y que puedo ganar hasta 10 dólares. Me confunde porque si diría... Y dijera... Si la aplicación me dijera... Eso no mejor ahora. Que iba a ganar 10 dólares automáticamente te iba a decir que es scam. Pero me dice que puedo ganar hasta 10 dólares. O sea, utilizando la palabra hasta modifica eso. Así que voy a hacer clic en abrir. Por supuesto te sale un anuncio. Y esto como ves aumenta tu balance aquí arriba. De esa manera haciendo eso. Lo único que tienes que hacer es clic en cash out. Y esto lo puedes hacer en unos minutos. Tienes Binance, Polygon y Paypal. Haces clic en Paypal. Y puedes retirar desde un centavo hasta 50. Recuerda lo único que tienes que hacer es romper esos cuadritos. Así tal cual. Luego haces aquí en abrir. Y tu balance aumenta. Intenta hacer eso. Para que le puedas sacar los 10 centavos eso en unos minutos. Luego de eso nada de romance. Con esta aplicación utilízala solamente para sacarle dinero. El dinero te debe llegar al instante. Cuando no lo hagas dile bye bye. Para ganar más rápido empleé un truco en esta aplicación. Le puse un auto clicker. Que lo que hacía es que tocaba todos esos cuadritos. Sin yo tener que hacer nada. Empezaba a romper eso. Para que ese balance aumente. Sin yo tener que estar tocando la pantalla. Automáticamente se están rompiendo los cuadritos como estás viendo así. Que chulo. Para terminar más rápido. Este número como ves está bajando. Fíjate como están bajando estos cuadritos. Solamente rompiendo automáticamente esos cuadrados. Ahora no te recomiendo que hagas esto. Te puedes preguntar ¿Por qué Raúl? ¿Por qué esto hizo que me sacaran de la aplicación? Así que hazlo manual. Saca tu dinero. No emplees este truco. Sin embargo tengo un truco más adelante que sí funcionó. Quédate conmigo. Esto me lleva a la aplicación número 3. Pero antes de mostrarte esa. Tengo que mostrarte dos aplicaciones que están promoviendo y no pagan. Número 1. Es esta aplicación de Moneyball. Con más de 10.000 descargas. Al descargar la aplicación me dijo que me iba a dar 11 dólares. Con un centavo. Solamente haciendo clic aquí viendo un anuncio. Así que lo hice. El balance se reflejó aquí arriba. Luego de eso me dijo que me iba a dar 14 dólares. Solamente haciendo clic aquí. Y el balance se reflejó aquí arriba. A la velocidad que estaba ganando en esta aplicación. Vi mi futuro cambiando. Así que fui a Google y busqué concesionario de Ferrari cerca de mí. Lo triste fue que cuando fui a sacar ese dinero. Vi que el mínimo era 200 dólares y el máximo 1000. Alerta roja. 1000 dólares en una aplicación. Seguí jugando hasta llegar a 71 dólares. Luego de eso. La aplicación solamente me daba moneditas. Así que esta aplicación. No te la recomiendo. La segunda aplicación que no te recomiendo. Es esta de Huge Bingo Cash. También con 10.000 descargas. En la aplicación lo que hacemos es jugar bingo. Está entretenida. Pero a la hora de sacar. Vas a ver que el mínimo también es 1000 dólares y el máximo 5000. Por supuesto esta aplicación no te va a pagar. Pero ¿cuál si paga? La aplicación número 3. Que es esta de Money Bunny. Estos desarrolladores tienen obsesión con los conejos. ¿Por qué? Porque la aplicación número 4 es también de ellos. Y es esta de Rabbids vs Monsters. Ambas de conejitos. Y a ambas le vamos a aplicar un truco. Empecemos por la primera que es esta de Money Bunny. No puedo ganar dinero con esta aplicación. Cuando entres a la aplicación vas a hacer click aquí donde dice Battle o Batalla. Y luego hacemos click donde dice Campaign o Campaña. Vas a hacer click donde dice Play. Y este juego es bien sencillo. Tenemos este conejito con esa cara de loco. Y lo que estamos haciendo es coleccionando. Te va a salir menús como estos en los cuales hay poderes. Puedes seleccionar cualquiera. Y lo que estamos es matando estos monstruos y coleccionando las monedas. Que es el resultado de la muerte de los mismos. Que raro y feo suena esto. Pero bueno, es como es. Es lo que estamos haciendo ahora. Si te fijas tengo que estar con el dedo así moviéndome y matando a los monstruos. No es complicado porque ganamos esas monedas como estás viendo así. Ese es el jueguito. Y matando a los monstruos. De hecho puede ser entretenido. Algunas personas pueden encontrar esto entretenido. Pero yo veo que eso de estar moviéndome con el dedo. Teniendo que seleccionar diferentes poderes. Es un poco molesto. Pero bueno, como todo. Para los gustos los colores. Y es todo lo que estamos haciendo. Matando a esos monstruos. Es así como utilizamos esta aplicación. Vamos ahora a la próxima. La próxima aplicación es esta de Rabbit vs Monsters. Esta aplicación es igual que la anterior. Lo que vamos a hacer es click aquí en el botón del medio. Luego click en Play. Y lo que hacemos es igual. El mismo conejito con la misma cara de loco. Y lo que estamos haciendo es matando a esos monstruos. Te van a dar diferentes poderes para hacerlo más rápido. Y coleccionando monedas. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero de la aplicación Money Bunny. Vas a hacer click aquí en este billete. Y luego vas a ver que el mínimo a retirar son 50 centavos. Estos son unos desarrolladores confiables. Así que no te preocupes. Están pagando. El mínimo a retirar en la otra aplicación. La misma cosa. 50 centavos. Momento de un truco. Ahora presta atención a este truco. Para evitar estar con el dedo tocando esto aquí. Lo que hice fue lo siguiente. Utilicé un auto clicker. Y lo que hice con el auto clicker es ponerlo así de forma tal. Toqué esto aquí. Esta flechita amarilla. Y luego estoy haciendo esto de forma tal que el conejo esté caminando solo. Para no tener yo que estar tocando la pantalla. De esta manera así. Puse un puntito por aquí. Y ahora le di click aquí donde dice Play. Voy a empezar aquí a caminar. Fíjate como el conejo. Mira mis manos aquí. No estoy haciendo nada. Y él está caminando solo. Esta es la forma en la cual pudo aumentar esos puntos. Porque estar haciendo esto con la mano. Una locura. Así que te recomiendo eso. Y lo dicen las dos aplicaciones. Pero ojo. No vayas a ningún lado. Si quieres que te siga enseñando con este acento de reggaetonero. Otras formas con las cuales tú puedes ganar dinero extra. Vas a querer hacer click en este video que está al lado mío. Gracias a ti río menos y lloro más. Y seguimos ganando. Dinerito. Dinerito. Dinerito.